Música Siempre trato de venir a la selección, creo que el ambiente que hay siempre es el mejor, así que eso es lo bueno que tiene la selección. Música Ayer justo te bromeaban un poco los compañeros, te decían cuidado con ese lateral derecho porque está Añol jugando la práctica, eso resume lo que venías diciendo, la convivencia que hay, que vienen y parece que siempre estuvieron juntos, ¿no? Sí, sí, como te digo es un lindo grupo, siempre está el buen ambiente, creo que siempre tratamos de tener eso en cada entrenamiento, así que creo que eso es lo bueno que tenemos. Yo soy defensor, yo primero tengo que cubrir mi zona si se da en buena hora, pero yo soy lateral derecho, soy defensor, ¿no? Así que primero lo mío es defender y después vemos si se puede atacar. Hoy ya se puede trabajar con normalidad, así que contento. ¿Les va bien en estadísticas con Paraguay? Sin embargo, esta historia es distinta porque también tienen un nuevo técnico. ¿Han tenido la oportunidad de conocer la nueva propuesta? ¿Algo han podido ver de Paraguay? ¿Ya se les han mostrado algunos videos? No, no, aún no, aún no. El entrenador también recién está entrenando con ellos, pero sabemos quién es el entrenador, sabemos quién es el entrenador, ha estado mucho tiempo también en la Liga Española, así que Paraguay va a jugar muy bien con él, así que va a ser un partido muy complicado, ¿no? Sí, a eso venimos, a eso venimos, a recobrar la confianza de los últimos dos partidos que lamentablemente no nos fue bien en casa, así que ya nos hemos acostumbrado a ganar, así que tenemos que volver a empezar con eso. La recepción con el grupo también a Cristian, que no estuvo, digamos, sobre el final del año pasado y hoy vuelve, ¿no? Es parte del grupo, hablo de Cueva, lo han recibido también con bromas y con cariño, me imagino. Sí, el Cholo es parte muy importante de este grupo, ¿no? Él ya lo ha demostrado, por decisión del entrenador no estuvo las últimas dos fechas, pero nosotros sabemos lo que es el Cholo para este grupo, ¿no? Así que contentos de que esté de nuevo. Debería hablar de lo que fue el sorteo de la Copa América y ese cupo que hay que pelear también para meterse a la lista. Sí, sí, va a ser muy complicado, todo el mundo quiere estar en la Copa América, pero creo que nos estamos, estamos un poco confiados en el grupo que nos ha tocado, ¿no? Creemos que ya Perú ya clasificó, nos ha tocado un grupo muy difícil, ahora las eliminatorias sudamericanas creo que cada vez están más parejas, así que va a ser muy complicado, ¿no? Que el hincha también sepa que va a ser un grupo muy difícil, lo que vamos a pasar primeros en el grupo, ¿no? Vamos a intentar hacerlo, pero va a ser muy complicado, ¿no? ¿Es mucho el frío en contra en estos entrenamientos? Sí, sí, la verdad no es lo mío el frío, pero bueno, hay que darle, hay otro.